¿Qué es la escuela 602? El profesor cultural que tenemos acá, así que da todo tipo de instrumentos, ya sea guitarra, piano, también la acordeón, tiene muchos alumnos, bastante alumnos. Así que bueno, y después tenemos corte y confección, que por ahora las actividades no se están desarrollando porque están volviendo de las vacaciones, seguramente en la semana se van a integrar todos. Después tenemos Telar Mapuche, tenemos Aizumba, los días viernes, eso es autofinanciado. Por ahí pueden acercarse, están los horarios puestos por ahí en la cartelera y pueden mirar los horarios y los días. Después repostería, cocina y repostería. Gimnasia, que no funciona acá por el espacio físico, funciona en Aoniquén. Estaba de vacaciones la profesora, no sé si se habrá vuelto, no me he comunicado, pero seguramente esta semana voy a tener novedades. Los días sábados se incorporó la copa de leche, hay ocho niños anotados, así que bueno, estamos trabajando en todas esas actividades.